Población de bajos ingresos que residen en comunidades rurales, lamentablemente, presentan dificultades para acceder a algunos servicios de salud de manera oportuna. La solución es que nosotros pretendemos crear una red donde vamos a interconectar seis centros de primer nivel con tres hospitales o tres laboratorios. ¿Por qué no aventurar y tener entonces una red autónoma de drones conectando estos centros de primer nivel? Es un sistema innovador de prestación de servicios de salud en solas rurales de la República Dominicana. Son aquellos drones donde no hay una interacción humana directa en el direccionamiento y operación del drone. Hay unas rutas que se van preestableciendo. El regulador del espacio aéreo, que es el IDAC, otorga esos permisos y entonces el drone, de manera automatizada, sube, corre y aterriza en el punto. Simplemente la avionalista toma las muestras, va a hacer la misma toma en el mismo recipiente con los mismos protocolos y en los mismos envases que está haciendo cualquier avionalista en el día de hoy. Le pone una etiqueta, ahí va la analítica de Orlando Pérez, se entra en el receptáculo, sale del laboratorio, el médico, o en este caso el vionalista, toma las muestras, sube al techo del hospital, lo coloca dentro del vehículo, le da una instrucción de volar del punto A al punto B, le dice voy de los motocitos a Buechío. El vehículo analiza si puede volar y sale para el hospital. Es nada más que él pueda coger unas coordenadas in situ, donde está despegando. Después que enganchó arriba, él coge las coordenadas de otro satélite y ya no importa que no haya red celular. Puede cargar hasta 5, 6 libras, lo cual en insumos médicos es suficiente, o sea, una buena cantidad de carga, volando a unos 400 pies de altura y a una velocidad aproximada de unos 40 kilómetros por hora, que volando desde estas alturas que nosotros tenemos es una velocidad bastante apreciable. Y ahí está el profesional de la salud esperando que baje el dron con las muestras que está esperando. Eso es tan sencillo como es. Nosotros vamos a interconectar a El Poco y a Los Montacitos. Lo que estamos tratando es de que estos habitantes de estas comunidades puedan recibir una atención diferente. Aplausos Aplausos ¡Gracias!